¿Qué tal vecinas, vecinos? Un servidor, el profesor Alan Seguvia, presidente de la Fundación Vida del Suazwa. Pues el día de hoy queremos invitarlos, estamos muy contentos, estamos ya alistando este gran evento para ustedes, para que comparten con sus hijos, con sus niños, este evento del Día del Niño, que vamos a realizar juntos en el Autódromo Monterrey. Este evento es totalmente gratuito, y vamos a contar con grupos musicales, inflables, huevos para los niños, y vamos a tener la presencia del show infantil de Zabalito TV. Además, como evento estelar, las carreras de aquí en el Autódromo Monterrey. Este evento es totalmente gratuito para todos los afiliados de la Fundación Vida. Si no te has afiliado, no esperes más, afiliate ya. Tendremos sorpresas, regalos, además de los refrigerios para los niños y sus papás. Nos esperamos este próximo domingo 30 de abril, a partir de las 9 de la mañana. Habrá puntos de transporte para que puedan trasladarse aquí al evento totalmente gratis. Fundación Vida, cerca de ti.